¡Basta la indiferencia! ¡Recibimos respuesta! Con plantón familiar de Tatiana Gómez desaparecida en México, siguen pidiendo ayuda para encontrarla. En Caucasia, el comandante de la Policía Antioquia promete nuevos y más contundentes golpes contra el Clan del Golfo. En un rado de comisas maquinaria que sería utilizada en minería ilegal, en ese municipio están angustiados por el crecimiento de esa actividad delictiva. Dos semanas de refuerzo policial han servido para disminuir la inseguridad de los principales parques del centro. Epidemias y malos olores por rebosamiento de alcantarillado desesperan a 20 familias en San Juan de Urabá. En Bello, estudiantes de un colegio fueron devueltos porque los baños de la institución siguen dañados desde principio de año. En municipios de Oriente hay alerta por afectaciones que están ocasionando mal uso de medicamentos opioides para drogarse. Estuvimos en el Parque Arbí, el único destino de Latinoamérica nominado a Premios Mundiales de Turismo Sostenible. Todo está listo para el cuarto refuerzo. Vladimir Hernández se vestirá de verde. El volante ofensivo es esperado este fin de semana en Medellín para presentar los exámenes médicos. El rojo pasó la prueba en Lima. Los hombres de Imael Rescalvo dejaron una buena impresión antiumiversitario. La pretemporada se traslada a la costa atlántica. En Vigado sumó sus primeros refuerzos el general Bedoya con nuevos soldados. Fue un día especial para el profesor Ruiz Fernando Montoya. Volvió a dirigir en la cancha Marte después de 22 años. Y al final del noticiero quedó seconectado con nuestra sección de entretenimiento. Pues, artistas, le tenemos todos los detalles de una importante convocatoria que se abrió en el departamento de Antioquia. Los venezolanos serán los protagonistas en el Festival de Cine Hecho con Celular. Detalles al final de nuestra emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!